La verdad que son tres cambios fundamentales que nosotros estamos proponiendo pensando en que esta ley, que es la ley de programa provincial de control del tabaquismo, es una ley que ya tiene muchos años, es de 2005. Y la verdad es que cumplió muy bien su función, porque, para contarles a los oyentes, que es la que prohibió fumar en espacios cerrados, hace ya casi 20 años. Las personas más jóvenes tal vez no lo puedan creer, pero antes de 2005, en los años 90 o a principios de este siglo, se podía fumar en lugares como los restaurantes, los bares, los bancos, en las oficinas públicas. Con total naturalidad. Sí, tal cual, y sucedía también en los colectivos, por ejemplo, uno se tomó el colectivo para ir de San Carlos a Santa Fe, y lo más común era que hubiera gente fumando. Sí, así es. Y bueno, cuando en 2005 se realizó esta ley, la verdad que la gente decía, no, no se va a cumplir, nadie la va a cumplir, ¿cómo se va a controlar? Y la verdad que es una de las leyes que más se ha cumplido. La sociedad cambió mucho, y hoy ya no es aceptable que alguien prenda un cigarrillo en un ambiente cerrado, ni siquiera en los ámbitos privados. Uno puede ver que cuando uno va a una casa, normalmente pregunta si se puede fumar o se va afuera, ya esto la sociedad lo incorporó como algo realmente usual. De hecho, perdón, Ericka, de hecho había gran resistencia de los sectores gastronómicos porque decían que iba a disminuir la cantidad de comensales o de concurrentes a los bares porque no los dejen fumar adentro. Claro, me acuerdo que esa era una de las grandes oposiciones a la ley, y que después, bueno, cuando pasó el tiempo, la gente se fue rápidamente acostumbrando, y bueno, obviamente que ningún bar ni ningún restaurante tuvo que cerrar por esa ley, al contrario, siguieron siendo lugares de sociabilización y sin humo. Y bueno, lo mismo pasa ahora con los dispositivos electrónicos, los vapeadores y los cigarrillos electrónicos que no están incluidos en esa ley de 2005 porque en ese momento no existían. Entonces, tenemos que actualizar nuestra ley y uno de los puntos que prevé la modificación que yo estoy proponiendo es justamente incluir todo lo que se llaman dispositivos calentadores de tabaco que son los vapeadores, los cigarrillos electrónicos y algunos otros que puedan existir o que puedan existir en el futuro, incluirlos dentro de lo que es prohibirlos en los lugares cerrados, los lugares públicos, las oficinas, los lugares de trabajo, van a tener el mismo tratamiento que los cigarrillos, no se van a poder usar en los mismos lugares donde están prohibidos los cigarrillos, van a estar prohibidos estos dispositivos. Bien. Esas son las mayores modificaciones. Y tiene otras dos, que son también dos ejes importantes. El primero de ellos es prohibir la exhibición de los productos de tabaco en todos lados porque actualmente vos habrás visto que está prohibido exhibir, por ejemplo, afiches de cigarrillos en la vía pública. No se puede hacer publicidad, no se puede hacer publicidad en la televisión, pero adentro de los kioscos la ley actual permite que se puedan poner cartelerías siempre y cuando no se vean desde afuera. La ley que nosotros proponemos como novedad es que no se pueda mostrar ni exhibir ningún producto de tabaco, ni el producto, ni ningún afiche y no se puedan hacer promociones. Es habitual que cuando uno va a los kioscos aparezcan ediciones limitadas, por ejemplo, o alguna gráfica distinta en las etiquetas, bueno, todo eso que no se pueda realizar. Porque lo que se vio es que realmente la publicidad tiene mucho impacto en el consumo. Entonces, impedir la publicidad en todos los puntos de venta, esto incluye los kioscos o, por ejemplo, las vinerías que tienen muchos productos de tabaco y los exhiben, también deberían dejar de exhibirlos. Obviamente los pueden seguir vendiendo, pero no mostrarlos. Claro. Erika, ¿y qué respaldo tiene del resto de los legisladores? ¿Qué opinan las tabacaleras de esta iniciativa? Porque creo, hoy mi compañera me estaba, lo estaba comentando al aire, que es muy factible que participen de una reunión previa al tratamiento. Claro, nosotros mañana tenemos una audiencia pública porque, como vos bien decís, este tipo de modificaciones genera controversia. Y las controversias siempre están en torno a que, como pasó en 2005 con los bares, lo que dicen hoy las tabacaleras es que esto pone en riesgo puestos de trabajo. En realidad, nosotros lo que tenemos es un gran apoyo de todos los organismos de salud pública, porque realmente se sabe que cuando el consumo de tabaco se previene, bueno, hay mucho menos casos de enfermedades, se ganan años de salud y años de vida, y también el Estado tiene la obligación de normar esto porque, si no el Estado tiene que salir atrás de las consecuencias, que son las enfermedades. Y siempre en salud pública lo mejor es prevenir, estar del lado de prevenir las enfermedades y no de combatirlas una vez que ya se producen. Entonces, por eso hay una recomendación a nivel mundial de tomar estas medidas, porque, por otra parte, se sabe que los niños y los jóvenes muchas veces se inician en el consumo de tabaco hoy día a través de los vapeadores, porque es como un consumo más de moda y es un consumo que muchos de ellos incluso ignoran que tienen tabaco adentro los vapeadores o que se les puede poner tabaco, porque muchos tabacos vienen saborizados con sabor a chocolate, a vainilla, a durazno con crema. Si uno mira los tabacos que se usan para eso, realmente es como que están disfrazados de un consumo que parece más inofensivo y en realidad es una vía de ingreso al consumo de tabaco. Y en realidad tenemos que ir por generaciones libres de tabaco y por eso también nosotros estamos comprometidos por una medida de salud pública con esta modificación de la ley. De hecho, el cigarrillo electrónico, como muchos lo conocen, o el vapeador, también ha provocado lesiones graves porque estuvieron desperfectos. Es decir, que también está en duda hasta la propia seguridad del aparato en sí, ¿no? Claro, unos aparatos que empezaron, digamos, su vida tecnológica como sustitutos o como herramientas para dejar de fumar, para abandonar, digamos, el consumo de tabaco, rápidamente se reconvirtieron en, bueno, en una nueva forma de consumo y es eso lo que hace que hoy lo legislemos de esa manera. Así que, sí, realmente, obviamente esperamos que mañana haya un contrapunto, hay opiniones diversas, pero por eso queremos hacer esta reunión mañana para tener todos los argumentos de manera pública, transparente, que todos los legisladores nos podamos informar y en base a eso tomar la decisión con respecto a la sanción de esta ley. Gracias.